Son tiempos complicados para los fans de Metal Gear porque ni hay ni se esperan novedades de la saga. Os pongo mi caso particular, sabéis que soy un apasionado de la obra de Kojima y vuelvo una y otra vez a sus juegos. Ahora con más razón porque en el canal traemos tanto historias de personajes como secretos y curiosidades, que son dos series que están ya en marcha en el canal y que podéis empezar y estar al tanto de los nuevos vídeos que van a venir. Hoy os traigo una review de un juego infravalorado por muchos pero también un gran recuerdo por muchos jugadores. Hay quien dice incluso que es el Metal Gear más completo de toda la saga. Hoy analizamos Metal Gear Solid Peace Walker aquí, en Power Games. Peace Walker estaba destinado a ser la quinta entrega de la saga, con lo que eso conlleva. La apuesta de Sony por la consola PSP era muy grande, dando continuidad a sagas como God of War con dos entregas canónicas, Chains of Olympus y Ghost of Esparta, o incluso juegos portátiles de Assassin's Creed, Final Fantasy o los GTA. La PSP estaba dejando de ser una consola menor y la verdad que Kojima tenía cierta predilección por esta consola. Ya había aventurado la saga más bien como productor o asesor en juegos con no mucho recorrido comercial fuera de Japón, como fue Portable Ops, la secuela canónica de Metal Gear Solid 3, con la que Hideo no acabó muy contento y ha quedado completamente en el olvido. Así como Portable Ops Plus, que fue un añadido multijugador repleto de cosméticos de diferentes juegos de la saga, que si saliera a día de hoy con los controles actuales sería espectacular y el sueño húmedo de cualquier fan de Metal Gear. De este juego, Portable Ops Peace Walker heredó las cinemáticas de tipo cómic y un sistema de control adaptado a la consola portátil que era incómodo de jugar, menos mal que llegó el HD Collection de PS3 para poder jugarlo con los dos joysticks. Algo tan básico como moverte y apuntar a la vez era sumamente complicado. Reclutar soldados también se mejoró con el sistema de Globos Falton. En Portable Ops tenías que arrastrar a los soldados hasta llegar al camión, algo bastante tedioso. Para Kojima, Peace Walker es el Metal Gear que siempre ha tenido en el corazón. El japonés quería darle cierta relevancia al juego y la realidad es que es el prólogo necesario para entender el resto de la saga. Se presentan a personajes como Kazuhira Miller, que tendría una relevancia crucial en la saga, y también a Paz, un personaje cuyo secuestro marcaría el detonante que iniciaría la historia de la quinta entrega. Además, con un sistema de envío de soldados a misiones exteriores que les harían mejorar sus habilidades e incluso podíamos manejarlos en las misiones de la historia, dejando claro que esta vez Snake no estaba solo. Había creado su Militares Sin Fronteras para ser una potencia que rivalizara con el nuevo orden mundial y su dominio de las armas nucleares. Esto nos hace entender mucho mejor a Big Boss y nos hace comprender cómo se corrompió su mente hasta llegar al personaje malvado y hastiado con el sistema que veríamos abandonar a su suerte hasta ahora su gran amigo Kaz, junto a su doble Venom Snake. Sus planes empezarían a frustrarse en este juego, sería traicionado por Paz y destruirían todo lo que siempre habían soñado en construir en Ground Zeroes a manos de Skull Face. Big Boss empezó a descender a los infiernos en este juego. Metal Gear Peace Walker es un juego con temática antinuclear y estamos inmersos en un conflicto entre la inteligencia rusa y la estadounidense, con naciones latinoamericanas como Colombia, Costa Rica o Nicaragua que sufren invasiones e intereses por ambas partes. Big Boss sería visto como un héroe libertador llegado del extranjero, mientras él, en su interior, sigue atormentado por la muerte de su mentora, The Boss. Y como él, los investigadores que quieren implementar una inteligencia artificial a los Metal Gear, con la recreación de la conciencia de The Boss. Para que sea capaz de decidir si es necesario o no lanzar las bombas nucleares a su voluntad. Para entendernos, a The Boss ya la han matado y la han sacrificado para detener una tercera guerra mundial. Y no les basta con eso, aún quieren llevar su mente de vuelta al campo de batalla. El juego nos hace posicionarnos en contra de las intenciones de los enemigos, pero al final acabamos haciendo lo que ellos mismos hacen, en principio para limitar la influencia sobre países que no son capaces de defenderse. No queremos Metal Gear ni armas nucleares, pero construimos uno por lo que pueda pasar, el Metal Gear Seek. Kojima lo llama en entrevistas y en el mismo juego disuasión, alejar al enemigo mediante nuestra propia fuerza. Un concepto sobre el que se construye todo el juego de Metal Gear Solid Peace Walker. Nos introducimos en el dilema que sintió Big Boss y la complejidad que tiene el personaje, que no quiso ser un muñeco de trapo entre rusos y americanos, sino que armaría su propio ejército. A nivel jugable, Peace Walker es un juego realmente ambicioso para ser un juego de portátil. Pretendía muchas cosas, a lo mejor tantas, que muchos jugadores ni siquiera las han descubierto. Se planteó como un juego al estilo Monster Hunter, que tenía una gran base de jugadores casuales por centrarse en partidas de 10 a 20 minutos en consola portátil. Metal Gear nunca había sido especialmente un juego de nicho, pero ahora tenía el reto de adaptarse a un público nuevo todavía más joven. Por eso Peace Walker potenció tanto su aspecto multijugador. Se puede jugar en cooperativo para derrotar a los Metal Gear junto con amigos. En modo online, por equipos, hay misiones de cazar monstruos al estilo Monster Hunter, está el sistema de gestión de la base para expandirla y mejorar habilidades, las misiones de exterior, el sistema de personalización de nuestro Metal Gear, con armas que dropeamos de las batallas con otros Metal Gear. Es un juego absolutamente colosal, inmenso. A día de hoy todavía no me explico que esto saliera en PSP. No tiene ningún tipo de sentido la cantidad de contenido y fijaos el cambio de mentalidad. El modo Zombies que estaría pensado para Metal Gear Solid V, que seguramente sería para un DLC, fue publicado como un juego, aparte, totalmente mediocre, llamado Metal Gear Survive. Si este juego hubiera salido 10 años antes, sería, seguramente, un par de misiones dentro de un juego colosal como fue Peace Walker. Simplemente que los tiempos cambian y ahora se busca rentabilizar incluso los conceptos descartados. En Peace Walker hay 32 misiones principales, un número que veo alto para un juego de PSP, pero es que hay 132 misiones secundarias de combate contra tanques, helicópteros, es que no tiene ningún tipo de sentido. Este juego es puro Kojima. Nadie le dijo a Hideo que parara cuando se planeaban ideas para Peace Walker, y yo creo que quedó tan contento con el juego justamente por eso, por lo ridículamente completo que es. Podemos pensar que Peace Walker fue las vacaciones en Latinoamérica que se pegó el bueno de Big Boss para justificar un juego en PSP más, pero Kojima lo convirtió en una entrega troncal de la saga, y seguramente en el juego más completo que nunca le han permitido dirigir. A día de hoy el juego cooperativo está muerto, al menos en la versión remasterizada de Play 3, pero si mediante este vídeo os atrevéis a jugarlo, ya sea porque está en el plus, o lo rescatáis de alguna tienda, dadle una oportunidad al menos a la historia. Si tenéis suerte, a lo mejor hasta encontráis algún zumbao que sigue haciendo misiones cooperativas de madrugada, y os digo que el componente online de este juego no es imprescindible, pero lo hace muy divertido, sobre todo por las misiones en las que puedes colaborar con otros jugadores para derrotar a los Metal Gear enormes y tan poderosos. Hasta aquí mi análisis de Metal Gear Solid Peace Walker, un juego que me he tirado más de 300 horas jugando, es uno de mis favoritos de la saga, y sin duda quería compartir eso con vosotros. Vendrán más reviews de más juegos de Metal Gear, seguramente pronto vendrá el de Portable Ops, que me lo estoy volviendo a pasar, y más juegos de la saga de Hideo Kojima. Estad muy atentos al canal, os dejo también por aquí las redes sociales, que tenemos Twitter e Instagram abiertos, y recordad, cada jueves a las 9 habrá un vídeo nuevo aquí, en el canal de Power Games. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!